El Ministerio de Salud nicaragüense, a través de una nota de prensa, detalla que en el periodo que comprende del 21 al 28 de marzo del 2023, se presentaron 11 ciudadanos con COVID-19. La misiva reza que siete de las personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. El MINSA detalla que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido a 15.680 personas con COVID-19 y han logrado la recuperación de 15.424 nicaragüenses. También aseguran que continúan trabajando para dar atención a las familias del país. Asimismo, revelan que las personas que han estado en seguimiento por COVID-19. Con frecuencia, han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebros vasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Cabe señalar que Nicaragua cumple 37 semanas de no reportar muertes por COVID-19, según informaron las autoridades de salud en su informe más reciente del coronavirus. Nicaragua es el cuarto país de la región latinoamericana en liderar la vacunación contra el COVID-19, según datos de organismos regionales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.